Los atorones viales pudieron disminuirse, pero no a los franeleros. Pese a haber decenas de tránsitos y policías de Monterrey, estos cobraron hasta 300 pesos a los automovilistas por estacionarse en calles aledañas. Yo me voy a dejar a cuidarte tu carro hasta las 7 de la tarde. Si de las 7 en adelante le pasa algo, te llamo. Si no le va a pasar nada. Los franeleros les exigían dinero por dejar sus autos hasta en zonas de parquímetro. Este sábado hubo cuatro eventos masivos en el Parque Fundidora y en Cintermex, el Decatelay Vau 2019, la Feria Internacional del Libro, el Festival Santa Lucía y un concierto de Vallenato. Desde la 1 de la tarde hubo presencia de elementos de tránsito para ayudar a la gente a cruzar las calles. Para evitar atorones viales, las autoridades realizaron cierres en calles aledañas al Parque Fundidora. Esto provocó que la vialidad fuera lenta, sin embargo, no hubo mayores complicaciones. En la noche se incrementó un poco el congestionamiento por la llegada de asistentes que querían ingresar a los estacionamientos. El mayor conflicto fue entre las 8 y 9 de la noche. Fundidora. Gracias por ver el video.